El Caracol presenta Pasas con amigos Como Bjorn y Boki ¡Como Bjorn y Boki! ¡Super Osos! Un buen día en Osotrópolis Por fin nos encontramos, Destructo Nunca me derrotarás, Super Mega Ultra Increíble Oso ¡El mundo es mío! No mientras esté aquí, villano ¡Wah! ¡Spram! ¡Sí! El mal ha sido derrotado ¡Nuevamente! Este no es el fin, Super Mega Ultra Increíble Oso ¡Tendré mi venganza! Oye, al bosque le vendría bien un superhéroe, ¿no? Hoy soy el genio El villano puede regresar en cualquier momento ¡Alguien tiene que proteger el bosque! ¡Ese alguien soy yo! Cuando el mal desciende, un héroe debe levantarse a defender Para enfrentar la fuerza del mal ¡Y pelear por el bien! ¡El oso Super Turbo a tu servicio! ¡Jum-ba-ba-bum! ¡Por el cielo vuela derrotando a todos los malos! ¡Prepárate a enfrentar a Super Trueno Bjorn O! ¡Es el mejor! ¡Bjorn! ¿Necesitas un rescate? ¿Qué quieres decir? ¿Super Trueno Bjorn O hace los rescates en este bosque, amigo mío? ¡Ja! ¿Super Trueno qué más? ¿Superhéroe? ¿Qué clase de superpoder se supone que tienes? Mis poderes mandan Soy capaz de crear redes de poder Pero me toma un tiempo Amigo, ¿eso es todo? Casi También tengo sombrillas Para... Protección En caso de que llueva ¡Ja! ¿Y llamas eso a superpoderes? Solo mira esto ¡Ja! ¿No? Nada se compara a los superpoderes del oso supertástico Turbo ¡Nos salvaré! ¡Wow! Sí, pero ¿quién te salvará? Quiero ser el superhéroe del bosque ¡Está bien! Solo tendremos que ver ¿Quién es el mejor superhéroe? Es el oso Turbo contra Super Trueno Bjorn O En una épica batalla que cambiará el curso de los siguientes dos minutos ¡Franny! Oso Turbo está aquí ¡Y te salvará del peligro! Hola, Bucky ¿Salvarme de qué peligro? Ah, de los horribles robots Gracias por eso Pero estoy bien ¡Franny! ¡Hola! Super Trueno Bjorn O Está aquí para ayudar ¡Ignóralo! No hay superhéroe verdadero Como... ¡Oso Turbo! ¡Escuchemos lo de Oso Turbo! Oye, yo también puedo hacer cosas de superhéroe Esto será bueno Sigan mirando Todavía no es impresionante Pero dale tiempo Será súper asombroso Después de un rato ¿Qué superpoder toma tanto tiempo? Ha pasado como una hora Ahí está Todo listo Increíblemente impresionante Solo observa Tiene un cohete Gran cosa Nada se compara a los poderes de sombrilla Oh, un amigo en peligro Un rescate peligroso ¿Qué podría ser más superhéroico? ¿Qué es ese ruido? No es nada Nos quedamos sin combustible Eso es todo Turbo Bucky Y Super Bjorn Oigan ¿Están bien? Sí, bueno Todo bien Pero creo que aprendimos que no somos superhéroes Es cierto No podemos salvar a nadie Pero sí se rescataron ¿No creen que eso cuenta? Ah, bueno, sí Somos superhéroes para nosotros, ¿no? Me rescataste con tu retno impresionante Y tú me salvaste con tu cohete sin combustible ¿Adivina qué? Somos superhéroes Bueno, ¿a quién crees que salvemos después? Te diré a quién Salvaremos a Chiki Somos los superosos Y así empezaremos las heroicas aventuras De los valientes, decididos y peludos guardianes del bosque Turbo Bucky Y Super Trueno Bjorn O Los increíbles e indetenibles superosos ¡Jumpa-pam! Un viaje de campamento Arriba y arriba Chiki, búscala ¡Oh, qué cosa tan buena! Increíble Intentémoslo de nuevo Búscala ¿Dónde está, Chiki-Wiki? Bien hecho Bien Muy listo Eres el mejor buscando la bola ¡Búscala! ¡Oh, Bucky y Bjorn! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen, chicos? Hola, Franny Nos vamos de campamento ¡Al bosque! ¡Oh, campamento! ¡Chiki! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos! ¡Espera, Franny! ¡No puedes acampar con nosotros! ¡No eres tan grande! ¡Sí lo soy! Escucha, estos viajes a veces son peligrosos Está bien Pero todo el paisaje, la diversión Valen el riesgo, ¿cierto, chicos? Déjenme ir, chicos Por favor, vamos, chicos Grande, bonito, por favor Bucky, ¿por qué no puede venir? Sabes, ella solo quiere venir con nosotros Oh, bien Si vienes, pero no te quejes todo el tiempo ¡No lo haré! ¡Es el mejor día! ¡Chiki! Solo olvida la pelota y ven con nosotros ¡Vamos a una expedición peligrosa! ¿Ya llegamos? ¿Estamos seguros de que sabemos a dónde vamos, Bucky? Oh, sí Tengo todo cubierto Robotástico Mapa, vamos en camino Al lugar más hermoso del bosque Con gusto, jefe Procediendo a buscar caminos Tiempo de viaje Un día terrestre O 2.43 días en Júpiter O 0.086 días en Venus No estoy seguro de confiar en esa cosa Mejor dejo una pista desde casa por si acaso Solo para asegurar SCB Sistema de colocación de vallas En 12.3 pasos Continúa por el mismo camino Mientras cruzamos el agua Cualquier fantasma será con tristeza dejado atrás A su izquierda verán Oh, paso Escribí un chiste Dos osos Una zorra Una gallina bebé Y un robot Van en camino Solo necesito remarcarlo Sugerencias Alguien Esperen Han llegado a su destino Soy bueno o qué Espectacular ¿No es asombrosa la vista? Salir, jugar y caminar Cuando está soleado Están cantando canciones Cantar y leer muchas historias Cuando está nublado Acampar es lo mejor, ¿cierto? Lo dijiste, hermano Me siento tan cerca de la naturaleza Yo también Bueno, ya empacamos Robotástico, llévanos a casa Calculando ruta No debí haber cantado tanto Se quedé sin batería Bjorn, ¿tienes algunas baterías contigo? Sí, tengo una docena Claro que no tengo baterías ¿Cómo regresaremos a casa? Sigue las vallas ¿Qué? ¿Qué vallas? Las que crecen en el camino Entre este lugar y la casa Inteligentemente dejé un camino de ellas hasta aquí Lo que debemos hacer es seguirlas ¿Un camino? ¿De vallas? Eso es algo raro, Bjorn Sin embargo, creo que bien pensado, Bjorn Digo, es anticuado Pero como sea Vamos, camino Llévanos a casa Ahora lo ves, Bucky Las máquinas no pueden reemplazar La inteligencia de un gran oso No te asustes Tenemos una brújula Eso es increíble ¿Qué es una brújula? Bueno, es un aparato que te dice Hacia dónde es el norte Norte Es en esa dirección ¿Y nuestra casa es hacia el norte? Bueno, no estoy seguro Está buena para nada Brújula No sirve Pero un buen chiqui wiki Escuchen, chicos Tengo una forma de ir a casa Solo observen Chiqui Busca la pelota ¿Puedes hacerlo, amiguito? ¿Se supone que pase algo? Espérenlo Rápido Sigue ese pájaro Trate de atraparlo Ese polluelo se mueve rápido Bien Esto se ve muy familiar Lo estás haciendo excelente, polluelo Los pájaros no usan batería, ¿cierto? No, Bucky Lo sabía ¡Hurra! Regresamos Chiqui Eres un gran navegador Vamos a acampar de nuevo mañana Oye, ¿podemos ir? Por supuesto Solo asegúrate de dejar la pelota aquí Chiqui Podrías enseñarme el secreto de comprar pelota Joel Pegajoso Va a ser tan genial Tener una piscina Voy a nadar como novia Solo necesito agregar el agua ¡Ese es uno! ¡Increíble! Los exploradores incansables buscaron a través del desierto Ponte en el lugar para buscar El malvado y pegajoso Joe debe estar cerca Solo busca aquí Unas huellas sospechosas ¡Oigan! ¡Ahí están, chicos! ¡Los he buscado! ¿Me pueden ayudar a buscar agua del surtidor? Franny, mira ¿No ves que estamos jugando? Sí, somos nativos ¿Pero los nativos no son buenos cargando agua? Son muy buenos Son buscadores Guerreros Son orgullosos y libres Es cierto Somos grandes guerreros de la tribu No llevamos agua, en serio Miren Este es el lugar perfecto Desde aquí arriba Podremos emboscar al pegajoso Joe Bien Bombea 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 Dicen que al pegajoso Joe le gusta atar a sus enemigos A los árboles más pegajosos Y hacerles cosquillas hasta desmayarlos ¡Horror! ¡Ese monstruoso demonio! ¡Estamos en guerra! ¡Combatimos al pegajoso Joe! ¡Lo detendremos! ¡Pegajoso Joe! ¡Cuida tu espalda! ¡Aquí viene un ataque del violín y gole! Pegajoso Joe Interesante ¡Es tiempo de que Franny sea asombrosa! ¡Sí! Recorte pegajoso Joe cocido ¡Un detalle final! ¡Es imposible Bjorn! Dime que ves esas tenebrosas huellas ¡Mira allí! ¡El pegajoso Joe! ¡El pegajoso Joe! ¡El pegajoso Joe! ¿Crees que podría estar por aquí de verdad? ¡Pegajoso Joe! ¡Qué mal! ¡Qué susto! ¿A dónde van, chicos? No son cosquilludos, ¿cierto? ¡Pion, combate! ¡Mis flechas llueven como la nieve del mal! ¡Intenten correr, pero no hay a dónde correr! ¡Soy muy rápido y ustedes muy lentos! ¡No pueden escapar de Joe el pegajoso! ¡Y mi lazo pegajoso! ¡Mamá! ¡No quisimos causar daño, señor Joe! ¡Por favor, libérenos! ¡No nos haga cosquillesta a desmayarnos! ¡Por favor! ¡Oye, Franny! ¡Acércate! ¡Ayúdanos! ¡Pero con cuidado! ¡Oh, hola, amigos! ¿Cómo se ataron a un árbol, chicos? ¡Ah, solo jugábamos! ¡Es complicado! ¡Franny, podrías desatarnos! Si lo hago, ¿podrían ayudarme a cargar el agua? ¡Absolutamente! ¡Toda el agua que quieras! ¡Pero es importante que seas cuidadosa! ¡Mmm, no lo sé! ¡Pensé que los grandes guerreros no cargaban agua! ¡Solo bromeaba! ¡Son asombrosos cargando agua! ¡Bueno, está bien! ¡Eres la mejor! ¡Pero vámonos de aquí, rápido! ¡Va a ser tan genial tener una piscina! ¡Voy a nadar como nutriar! ¡Tan pronto esos chicos crédulos terminen de cargar toda el agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estoy cansado! ¿Cuánta más agua puede necesitar? ¡Pion, oye! ¿Crees que podríamos escaparnos? Bueno, eso creo. ¡Sólo escapar como nativos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oye! Pegajoso Joe quiere cuatro cubetas más de agua. ¡Y todos podremos nadar! ¡Sí! ¡Bienvenidos al show de agua del Pegajoso Joe! ¡Pueden llamarme lista! ¡Pueden llamarme cruel! ¡Pero ahora tengo una piscina! ¡Ja, ja, ja! ¡Er, ya! ¡Sai, ya, ja! ¡Jus él! Sobби, también. ¡Sai, ya!